Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este canal que se llama Matemáticas con Juan. Vamos a intentar resolver el siguiente ejercicio. Tengo tres puntos, un punto A dado por 1, 1, un punto B cuya coordenada de las X no conozco, voy a llamar X2 y la coordenada de las Y es menos 4 y otro punto C dado por 0,6. Tengo tres puntos y quiero conocer el valor de esta coordenada del punto B tal que los tres puntos, el punto A y el punto B y el punto C, estén alineados, es decir, vivan sobre la misma recta. Voy a llamar a esta recta R, así, así está. Bien, pues este ejercicio puede ser resuelto de varias formas. Yo voy a resolverlo aquí de la siguiente forma. La expresión de una recta que contiene a tres puntos A, B y C va a ser, va a tener la siguiente forma. X2 menos X1, X3 menos X2 igual a Y2 menos Y1, Y3 menos Y2. Bien, esta sería la ecuación de una recta que pasa por tres puntos. Bien, pues simplemente tengo que meter en ella estos datos. Esto sería X1, esto Y1, esto sería X2, esto Y2 y esto sería X3, Y3. Bueno, pues venga, vamos a meter aquí directamente esos datos. A ver, a ver, X2 es lo que no conozco y menos X1 que es 1, X3 sería 0, menos X2 que no lo conozco. Y esto sería igual a Y2. Y2 sería menos 4, menos 4, menos Y1 sería 1, dividido entre Y3 que es 6, menos Y2 que es menos 4. Pues menos 4. Simplemente tengo que operar esto. Venga, a operar. X2 menos 1 partido de menos X2, esto es igual a menos 5, dividido entre 6, menos por menos es más, pues 6 más 4 que es 10. O lo que es lo mismo, chicos, X2 menos 1 menos X2 igual a menos 1 medio. Simplificándolo. Bien, voy a multiplicar en cruz, voy a multiplicar en cruz, voy a resolver esta ecuación y tendría lo siguiente. Voy a resolver ahora esta ecuación. Si tienes problemas de cómo resolver esto, por favor, por favor, vete aquí y después regresa. Vamos, 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 multiplico en cruz y tendría 2X2 menos 2 igual a menos por menos es más, pues más X2. Y ahora lo que voy a hacer va a ser la X para allá, 2X2 menos X2 igual a 2, el 2 para el otro lado. Y finalmente, finalmente, esto ya se está terminando, tendría que X2 es igual a 2. Aquí estaría nuestra solución. Bueno, hay otras formas de resolver esto, hay otras formas de resolver esto, claro que sí. Y si quieres ver otra manera de resolver esto, siguiente vídeo, por favor. Dejamos aquí ya este ejercicio. Me despido, como siempre. Hasta la próxima y un vídeo más sobre geometría y analítica en el plano cartesiano. Vamos, sí. Adiós, adiós. 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 Gracias.